La semana, el pasado lunes, antier, se dio a conocer la boleta que se utilizará en la consulta nacional sobre el nuevo aeropuerto. Esta consulta que comenzará de mañana en ocho, que durará cuatro días, jueves, viernes, sábado, domingo, del 25 al 28 de octubre, en poco más de 500 municipios, habrá poco más de mil mesas receptoras de votos, y paralelamente se realizará una encuesta sobre este tema. La pregunta que se plantea a través de esta boleta es la siguiente, la hemos dado a conocer, pero como vamos a realizar una entrevista al respecto, se lo vuelvo a mencionar. Dada la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ¿cuál opción, piensa usted, que sea la mejor para el país? Opción A, reacondicionar el actual aeropuerto de la Ciudad de México y el de Toluca y construir dos pistas en la base aérea de Santa Lucía. Opción B, continuar con la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco y dejar de usar el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Me acompaña en la línea telefónica, pues uno de los mayores expertos en encuestas en nuestro país, nuestro estimado amigo Ulises Beltrán. Ulises, ¿cómo estás? Muy buenos días, Pascal, encantado. Bueno, desde el punto de vista de un experto en demoscopía, ¿qué piensas de la pregunta? ¿Cómo está planteada? ¿Qué te pareció? Bueno, mira, en primer lugar, es muy importante en una encuesta, en un ejercicio de este tipo, la información previa del encuestado. Que estés seguro de que por lo menos sabes si sabe o no sabe de lo que le estás preguntando. E incluso si no sabe, lo que acostumbramos es, por una serie de preguntas, informar al encuestado para que así la respuesta que estás buscando específica, pues tengas alguna certeza de que por lo menos la información relevante para la toma de decisión sobre la respuesta que tenga que hacer el encuestado, pues esté basada en información. En este caso, lo único que sabes es que, como introducción a las preguntas, que el aeropuerto de la Ciudad de México está saturado. Y de ahí brincas a las preguntas. Las opciones. Las opciones no son necesariamente, pues no están así abiertamente sesgadas hacia una u otra de las propuestas, pero sí, si lo notas, en una solo hay positivos, que es abrir Santa Lucía, no dejar funcionando el aeropuerto, etcétera. Y en la segunda hay negativos, ¿no? Dejar de, etcétera, ¿no? Dice específicamente dejar de utilizar el aeropuerto de la Ciudad de México. No es que sea una inducción abierta, no es que sea una inducción obvia, pero es natural que cuando te hacen preguntas de este tipo, pues tiendas a... A reforzar lo positivo. A inclinarte hacia lo positivo en tus respuestas, ¿no? Entonces, ese sería el único sesgo que yo le notaría a las opciones a la pregunta específica, ¿no? A ver, yo noté que hay, pues, digamos, una falla en la construcción de la pregunta. Te lo digo no como experto, que no lo soy, sino como periodista. En la primera opción se habla de reacondicionar el actual aeropuerto de la Ciudad de México y el de Toluca. En la segunda opción, no. Pero la información que dio Javier Jiménez Espriu es que sí o sí se va a tener que reacondicionar estos dos aeropuertos, sea cual sea la respuesta. Entonces, ¿por qué se incluye esta información en la opción A y no se incluye en la opción B? Es correcto, es exactamente el punto. Entonces, ahí estás, este, las opciones no son además, no son, no es un dilema obvio. No es sí o no, no es esto, esto o esto. No es cierto. En las opciones no está planteada una opción claramente definida. Sí. Que es, dado que el aeropuerto está sobresaturado, podemos hacer esto o podemos hacer esto. Entonces, no está claro, es efectivamente, no es una, vamos, no es un dilema obvio entre un sí y un no, entre un no, este o aquello, ¿no? Y tendría que ser así, tendría que ser, sería preferible que fuese un sí o no. Sería definitivamente preferible y después de, ya sea por medio, en las preguntas, cuando tenemos que recurrir a, cuando sabemos que la información puede ser escasa sobre un tema o que es muy relevante para la respuesta que estás buscando, lo expones en la misma pregunta. Sí. Por ejemplo, como tú sabes, el aeropuerto de la Ciudad de México tiene este y este y este problema. Ajá. Se han planteado dos opciones, una es esta y la otra es esta. Ajá. Con cuál estás de acuerdo, con la primera o con la segunda. Sí. Es decir, que sean dilemas claramente definidos, porque de otra manera, pues, puedo estar de acuerdo con las dos. Ah, pues, es buena idea esta y es buena idea esta. Claro, podría, podría, podría ser este. De hecho, como está planteado, alguien podría decir, pues, este, me gustan, me gusta parte de cada cosa, ¿no? No, pues, qué bueno que hay un aeropuerto internacional gigantesco, maravilloso, a no sé cuántos kilómetros de la Ciudad de México. Sí. Pero estaría padre que también, si voy a hacer un viaje corto, vaya al aeropuerto de la Ciudad de México. Sí. Y, pues, si ya hay un aeropuerto construido en Toluca, pues, ojalá lo arreglen. Claro. Porque puede haber que hay algunos vuelos desde allá, ¿no? O sea, no es, no es una opción sí o no. La opción era, ¿seguimos construyendo o no el aeropuerto de Descoco? Sí. O no. Esa es la opción, ¿no? No, no, que no nos cuenten, ¿no? Oye, otra, otra falla que yo encuentro, es decir, es decir, construir dos pistas en la base aérea de Santa Lucía. Pues, no son solamente dos pistas, ¿no? Tienes que construir un aeropuerto. O, ni modo que no tenga terminales, ni modo que no tenga rutas de acceso, ni modo que no tenga, pues, todo lo que tiene un aeropuerto internacional, ¿no? Eso es una. Y, además, este, ni modo que se quede la Fuerza Aérea Mexicana sin aeropuerto. Claro. Pues, sí. Habrá que construir un aeropuerto militar que también costará dinero, ¿no? Sí, o qué vamos a hacer, o ya no habrá aeropuerto militar, ya no habrá Fuerza Aérea Mexicana, es decir, no, no entienden. Sí, claro, las opciones no son, insisto, está, obviamente falta mucha información. Hoy hay una encuesta en el Universal que demuestra que la gente dice, no, Santa Lucía, los que dicen Santa Lucía, y no tienen ni idea dónde está. Ni siquiera se sabe bien a bien dónde está Santa Lucía, ¿no? Entonces, esta no es una decisión de este tipo, que me perdone, que el pueblo se exprese sobre si construir o no un aeropuerto internacional multimillonario en Texcoco, etcétera. No es una opción que se someta así a, supuestamente, o a un aparente, o a una simulación de consulta popular. No lo es. No lo es ni por su organización. ¿Qué parece una simulación de consulta popular? Una simulación grotesca. Una simulación grotesca. Sí, perdóname. ¿Por qué esos municipios? ¿Quién va a participar? ¿Quién va a supervisar esta participación? ¿Quién ha promovido la participación de una manera u otra? ¿Quién nos ha informado? La democracia directa implica un conocimiento previo de las cosas. Un amigo mío vivió en Suiza y cada vez que tenía que votar por algo le llegaban a su casa más o menos seis kilos de información sobre la decisión que iban a tomar en las urnas al día siguiente, o en la siguiente elección. O sea, no, no me cuenten, no, esto no es así. Supongo que decidir dónde se pone un aeropuerto no es una decisión trivial. Supongo que hay... ¿De qué tamaño será el informe sobre la organización este internacional que sí recomienda que sea en Texcoco? El de 2013. Exacto, ¿y cuántos kilos crees que pese el informe? No sé cuánto pese, pero sí es bastante extenso. ¿Y lo conoces? Lo he visto en internet, sí. Superficialmente. Superficialmente, por supuesto. No lo he tenido impreso en papel. Y además eres un periodista muy atento a estas cosas. Sí, pero sí, bueno, a ver, y lo digo con mucho respeto, Ulises, cuando el lunes de la semana pasada Andrés Manuel López Obrador se refirió a la OASI, dijo que era una empresa especializada en asuntos de aviación. Pues no, no es una empresa, es una organización dependiente de la ONU, de la que México es fundador desde 1947, ¿no? Es decir, él es el presidente electo y si él no tenía claro lo que es la OASI, pues supongo que el 99.9% de los mexicanos no lo tiene claro, ¿no? Mira, la famosa frase, no voy a construir el aeropuerto, no va a seguir con el aeropuerto de Texcoco, un mensaje de campaña. Le sirvió a López Obrador para darle nombre y apellido, para hacer concreta la acusación de la mafia del poder que se coaliga en secreto y toma decisiones en contra del interés de los mexicanos. Es decir, ese mensaje de campaña tenía una evidencia visible y muy visible que es el aeropuerto de la Ciudad de México. Fue muy, fue sumamente talentoso, lo logró, lo logró muy bien y lo tomó los votos que tomó, no sé cuántos vengan de esta personificación, no, no personificación, esta hacer evidente en un proyecto. Digamos, ¿no? Esta síntesis, que es en el aeropuerto de la Ciudad de México, ahí está la evidencia clara de la complot de la mafia del poder para beneficiarse en contra del pueblo. No era una afirmación en abstracto, tiene nombre y apellido, se llama aeropuerto de la Ciudad de México. Bien por él, le dio muchos votos. De ahí a, digo, poner en riesgo no sé cuántos millones de pesos en una inversión que esté en marcha. 48 mil empleos. Empleos, de ahí que estés tomando una decisión informada y seria, hay un gran trecho. Ahora, digo, esto es un comentario personal, una opinión personal. Creo yo que si hay corrupción en el aeropuerto de Texcoco y si el aeropuerto de Texcoco representa un daño ecológico, un ecocidio, como se ha planteado, pues lo que procedería no es hacer una consulta, es cancelarlo, ¿no? Pues sí, pero con base informada y con decisiones, pues también haciendo el ecocidio con todo respeto. O sea, que tiene corrupción o que es un ecocidio, pues no, no, o sea, no. No. ¿Qué opinas? ¿Tiene o no? ¿Sí o no? Pues no sé. Yo no tengo la información para decidir al respecto. Oye, Ulises, la boleta que se presentó, y creo que es importante mencionarlo, pues tiene los colores institucionales de morena. ¿Qué opinas de esto? Bueno, acuérdate que la teoría al respecto dice que para no informarte sobre el aeropuerto detalladamente y no dedicar, no sé, 10 días de tu vida que tienes que vivir de otra manera para enterarte y decidir sobre el aeropuerto. Uno de tus heurísticos, le dicen los sabios, es decir, camino para acortar tu decisión sin necesidad de informarte de esa manera, es el partido que la propone. Yo soy, digamos, del partido X, entonces lo que proponga el partido X, asumo que lleva implícitos mis deseos, ¿no? Entonces, obvio, si tú pones los colores del partido en la boleta, pues evidentemente estás mandando un mensaje en ese sentido. No te preocupes, yo, Morena, ya vi las cosas y confía en mí. Y tú, que tienes identidad con Morena, dices, bueno, está bien, va, entonces sí, no tengo que leer el informe del aeropuerto, ¿no? Entonces, obvio que manda un mensaje, un mensaje claro, acuérdate que tu candidato preferido está en contra. Y entonces, pues ya estás sesgando la pregunta simplemente con eso. Y te agradezco la información, no me había dado cuenta de eso. Eso sí es una manipulación. Pues Ulises... Me está diciendo, este es de Morena. Sí, 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 me imagino que es lo que está diciendo al utilizar los colores institucionales del partido político. Pues vamos a ver, Ulises, faltan ocho días, de mañana en ocho. Se ha anunciado paralelamente una encuesta. ¿Tienes alguna información sobre quién va a hacer la encuesta, cómo se va a hacer, a cuántas personas se va a encuestar? ¿Sabes algo sobre esto? No nos han dicho nada. Conozco personalmente a Enrique Calderón Alzati de la Fundación Rosenblut, que es el que está haciendo la consulta. No sé si vaya a ser él quien haga la encuesta. Es una persona altamente calificada, es una persona decente por encima de todo. Lo conozco personalmente. Pero no necesariamente está en la, digamos, en la vanguardia y en la modernidad en el levantamiento de encuestas. Él recurre normalmente a un muestreo por cuotas, es decir, trata de simular lo que el censo te dice que es la población. Y así encuesta, en lugar de hacer como todos los demás aquí y en China, nuestras probabilísticas. Entonces, si esta no es una encuesta probabilística como se hacen, como es la costumbre científica respecto a las encuestas, yo no confiaría mucho en ella. Pues bien, Ulises, te agradezco mucho estos minutos para el programa. Te mando un fuerte abrazo. Con muchísimo gusto, Pascal. Muchos saludos. Gracias, Ulises Beltrán.